Cristi, muchas felicidades para tu cumple 70 años. Lo deseo que lo pases en compañía de tus hijas, tu mami, tus hermanos, tu tía, tías, y que cumplas mucho más. Recuerdo que Juan era tu padrino y fue su primera hijada y te quería mucho, como te quiero yo. Así que espero que seas, que la pases lindísima y que para mis 75 años puedas arreglar y venir. 95. Para mis 95 puedas venir. Yo te voy a mandar la invitación con tiempo para que vengas, si quieres venir con Constanza, vení. Me agradaría muchísimo. Hasta pronto, tu tía y profesora de tantos años.